¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, Tilly Balls? ¿Qué pasa, Tilly? ¡Ay, Tilly Balls! Tilly, ¿qué te pasa, mi amor? No, Tilly, ¿qué te pasa? No, no, Tilly, ¿qué te pasa? Tilly, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa? No, Tilly, ¿qué te pasa? Ok, todo el video fue para mostrar cómo fuerte la cabeza y la pierna es para proteger de la calor de la calor, con la fuerza mental, anti-buck, y la habilidad de muy bien, pero Pochola se ha pasado, el video no funcionó como esperábamos, pero todavía podemos tener nuestras tres cabeza y la pierna. Pochola, vamos a probarlo de nuevo, vamos a probarlo de nuevo. La cabeza y la pierna es muy refrescante, tan refrescante como el agua que Pochola es drinking, pero no es lo mismo, eso es para beber, eso es para tu cuerpo, y para luchar contra el dandruff y tenemos Cool Menthol, Pochola, estoy haciendo un comienzo aquí, Cool Menthol, anti-buck, smooth and silky, no estamos cooperando, debemos hacer esto juntos, ok? No hablas conmigo así, Pochola, estamos haciendo el comienzo, ven aquí, ven aquí y haz el comienzo conmigo. Pochola, Pochola, Pochola no usa el cabello, por ejemplo, es solo yo. Ok, tenemos que hablar, porque tú debes trabajar conmigo en esta escena. Penny tan lindo y así, pero no nosotras. Suyo, ven aquí las cosas, ven aquí... Gracias por ver el video.